Estimados amigos, les cuento que hice una captura en Panamá de un personaje que a él no le gusta que diga, pero mundial, que se llama Edward Müller. Él es rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI. Es presidente de la Alianza Mesoamericana para la Biodiversidad, que es una institución que trata de integrar a estados con sectores privados para trabajar por la biodiversidad en el planeta. Por otra parte, es el vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y es miembro del grupo que ha trabajado con Algor sobre cambio climático. Es costarricense, pero muy, muy letrado en aspectos ambientales. Y como nosotros hemos traído en el país una discusión sobre los temas transgénicos, de la famosa ley Monsanto y tantas cosas que en el país han estado sobre el tapete y que nos hemos defendido como hemos podido, pero ahora vienen otra vez a querernos la meter. Nos la quisieron meter por la puerta principal, logramos votarla, pero ahora viene por la cocina a través de un acuerdo gubernativo. Yo creo que es muy importante que entendamos qué es toda esta temática de los transgénicos, no sólo en la forma política como hemos reaccionado ante algo que de antemano, los guatemaltecos sabemos que es malo, pero ahora entendamos qué es lo que pasa con los transgénicos. Y creo que es difícil poder conseguir una autoridad mejor informada que Eduard y lo tengo aquí, capturado, para que hable y nos cuente realmente un poco más sobre la temática de los productos transgénicos. Yo quisiera, tal vez, Eduard, si tú nos pudieras decir exactamente qué son los transgénicos. Transgénicos es una ingeniería que se realiza en los genes de las especies. Entonces, normalmente se usan mecanismos vectores que incluyen una serie de genes en un organismo y esos genes pertenecen a otra especie, alterando la secuenciación genética y tratando de incorporar algunos factores que uno quiere trabajar de esa manera como resultado. Esto tiene muchas aplicaciones, no es algo tan nuevo, de hecho, se trabaja con transgénicos hace muchos años y tiene aplicaciones, por ejemplo, en medicina, a personas que tienen deficiencias genéticas y se puede ir mejorando a través de la parte ingeniería, es el trabajo con esos genes, pero también tiene mucha aplicación en la agricultura. Y en la agricultura, justamente, se busca incorporar genes o manejar la composición genética de plantas y animales para el beneficio comercial. Esto tiene muchas implicaciones en el sentido de que son efectos que podrían tener sus impactos a muy largo plazo. Te hago una pregunta. Directamente al hombre, a nosotros, a tú y a mí, ¿cómo nos afecta el consumir productos transgénicos? Justamente el tema es que normalmente los impactos de esos son de muy largo plazo. Entonces, yo preparé hace un par de años un papel para la reunión interministerial de salud y agricultura que hubo en Santiago de Chile, de los ministros de Agricultura y Salud de América Latina. Revisé más de 2.000 publicaciones de transgénicos y no encontré ni una sola que dijera que fueran seguros. Hay muchas que dicen que son peligrosos. Y el tema es qué tipo de impactos. Por ejemplo, las últimas investigaciones que se han publicado indican que los celíacos, o sea, la intolerancia al gluten, es una enfermedad que surge por efectos de transgénicos. Y Estados Unidos el año pasado tenía más de 18 millones de personas afectadas. Cuando yo crecí, yo no conocía la enfermedad. Y ahora tengo un montón de amigos que son intolerantes al gluten. Y hasta recetas, restaurantes, supermercados que tienen que vender ahora comida para intolerancia al gluten. Cuando es un problema que muy probablemente está vinculado a transgénicos. El cáncer. En Costa Rica hace unas semanas salió que tenemos ahora 54% más de cáncer que hace unas pocas décadas. ¿Cuáles son las causas de ese cáncer? Probablemente el consumo de transgénicos tiene que ver con eso. Porque lo que hace es alterar la capacidad, influye en la genética. Y es difícil aislarlo en los impactos del ser humano con los impactos ambientales. Y te doy un ejemplo. Hace unos 12 o 13 años, la UNAM en México publicó un artículo en Nature, si no me equivoco, donde el 1,5% de la vida silvestre, las plantas silvestres, estaban contaminadas con genes transgénicos. Esos saltos involuntarios que se dan a través de polinización, cruzada, etcétera, donde esos genes que fueron manipulados por un objetivo específico saltan a otra especie. Monsanto y otras empresas lograron, a través de presión del gobierno de Estados Unidos, que la UNAM tuviera que retirar el artículo publicado. 10 años después, publican el mismo artículo, ahora con Stanford. Y ya teniendo ese respaldo, no lograron que fuera el retraso. O sea, tuvieron que aceptarlo. Menos mal que mi universidad se portó bien. Pero, en ese momento ya no era el 1,5%, sino que era el 2,5% de la vida silvestre que tenía genes transgénicos. Tenía contaminación genética. Entonces, tú me dices, bueno, ¿qué impactos tiene el ser humano? Bueno, por ejemplo, en Europa está prohibido vender miel que se produce a menos de 200 kilómetros de algún transgénico. ¿Y eso por qué? Porque las abejas están muriendo, y han salido el año pasado mortalidades absurdas de abejas, posiblemente por el tema de los transgénicos en sus tractos digestivos. Entonces, la posibilidad de mudarse y moverse a diferentes componentes genéticos vía ingesta en la formación de embriones o vía una incidencia permanente en un adulto que va acumulando el efecto y los síntomas surgen posteriormente. Entonces, como ha habido un financiamiento masivo a universidades, y hay universidades, hay un libro que se llama, no recuerdo el nombre exacto, La muerte de las abejas. Salió hace como unos 5 o 6, 7 años. Donde una empresa de estas financia a una universidad en el sur de Estados Unidos para producir ciencia diciendo que las abejas no están muriendo por el tema de los agrotóxicos. Otras que financian que no están siendo afectados. Y esto entonces genera la incertidumbre, y en los tomadores de decisión hay una influencia en ese sentido, y sabemos a través de casos que se han publicado en México, donde hay otras formas de incidir a nivel político para que se acepten estos procesos. Pero el principio precautorio, que deberíamos seguir, porque nosotros nos comprometimos en la Convención de Diversidad Biológica a seguir el principio precautorio, dice, si no estás seguro no lo hagas. Y no sabemos con seguridad cuáles son los verdaderos impactos a largo plazo. Pero ya estamos viendo algún definitivo. Ahora, esto es un tema que está más en el campo de la moral, digo yo. Porque ahí yo creo que estaríamos ya haciendo y sancionando una práctica inmoral que a la larga sabemos que puede perjudicar. Y por lo que tú me estás diciendo, no solo al hombre, no solo al género humano, sino que a muchos de los otros elementos de la naturaleza que se relacionan con nosotros por esa acción inmoral de transtocar la genética. Yo la clasificaría en dos aspectos, de ética y falta de moral. Una, por querer adueñarse de la genética, que es de todos los seres humanos, y la vida silvestre. O sea, para mí que una corporación sea dueña de material genético... Que he hecho por Dios. Es como decir, bueno, soy dueño del agua en el planeta. Eso es inmoral y no tiene ninguna justificación de ningún tipo para ser permitido. El otro tema es justamente la inmoralidad de saber lo que están haciendo y a pesar de eso, seguir insistiendo de cualquier manera para poder penetrar en los países. Y para fines, porque todo esto, en el fondo, lo que es un fin lucrativo, es decir, es producir más, ser más eficiente, ganar más, pero el producto que se está entregando, el maíz que nosotros estamos recibiendo en Guatemala, no tiene nada que ver con el maíz que cultivaban nuestros antígenos. Y además... Y quiero contarte una cosa. Que un día un médico amigo mío, de una clínica especializada en cáncer en Houston, me dijo, Jorge, ¿tú tienes alguna idea por qué es que en tu país ha crecido tanto el cáncer? Y realmente, cuando uno oye una explicación como la tuya, uno empieza a pensar, bueno, es el maíz transgénico que nos llega, porque ya la producción de maíz nacional es mínima. Nosotros que somos hombres y mujeres de tortilla, lo que comemos es maíz transgénico. Obviamente el cáncer se está yendo por la fuera de la borda. ¿Será esto así? Estoy totalmente convencido de que es así. Hay mucha ciencia ocurriendo en estos momentos, pero igual es un tema parecido al cambio climático, donde los intereses económicos que están tratando de decir que no hay cambio climático, son tan poderosos, bueno, eran, porque ahora el petróleo se viene abajo. Pero yo quiero hablar del cambio climático después. No, no, pero es el mecanismo, el mecanismo financiero, donde esos grupos son tan poderosos y los que tratan de ir contra no tienen financiamiento. Entonces hay una disparidad. Ahora, lo peor de todo es cuando una empresa de estas dice que el material genético les pertenece, limitando la posibilidad de los agricultores de usar la semilla, de salirse del esquema. Y en este momento hay varios agricultores en Estados Unidos que están peleando porque guardan la semilla. O un vecino plantó y encuentran saltos genéticos a su plantación, que no es transgénica, pero que tiene genes transgénicos, por contaminación genética del vecino. Ahí hay un uso indebido de su material. ¿Qué tal si Dios nos cobrara por todas sus patentes? Ahora, esto se cree en dioses para venir a utilizar la genética que él ha criado. ¿Qué tal si Dios nos cobrara por todas sus patentes? Y están patentando nuestra riqueza. O sea, el caso de Guatemala es la cuna del tomate, es la cuna del maíz. ¿Cómo es posible que unos extranjeros lleguen a patentar ese material genético? Esa es la lucha que dimos. No, es un absurdo. Vamos a seguir luchando. Y que nuestros gobernantes lo permitan. Hay solo dos explicaciones. Ignorancia total o entonces que aportaron intereses de otro tipo. Yo la ignorancia la doy por hecho. Sí son ignorantes, pero son ignorantes. Son inmorales porque todos sabemos que muchos de estos gobernantes son parte del tinglado negociador. Y entonces en Guatemala incluso hasta el canciller que estaba en el momento en que se estaba negociando esto era un empleado. Y ahora es alto embajador nuestro en Naciones Unidas. Costa Rica, el gobierno pasado, el poder ejecutivo aprobó a los transgénicos y logró empujarlo. ¿Quién se opuso? Los municipios. El gobierno central dijo, hagamos transgénicos. Ningún municipio autoriza transgénicos. Entonces se les bloqueó. Bueno, pues en Guatemala te tengo que decir que los que se le opusieron realmente fueron las organizaciones étnicas. Los pueblos indígenas los que realmente salieron a la maestra. Si lo quisiera decir, ellos son los dueños de la genética del maíz y el tomate. Por supuesto. Y a cuenta de que van ellos a venir ahora a pagar por una genética que... Y ahora está el protocolo en Nagoya, que se aprobó en Nagoya, de Access and Benefit Sharing, o sea, el acceso y la repartición de beneficios equitativamente, donde hay normativas de los países que impiden ese tipo de apropiación. Y por eso esa carrera tan voraz de tratar de hacer todo lo que podían hacer antes de que se regulara internacionalmente. Claro, se va a regular internacionalmente, pero ya hay leyes nacionales que han introducido la práctica en nuestros países, lo cual es criminal. En la misma estrategia. Para mí es, como yo te decía, puede ser que haya ignorancia, porque eso yo lo doy como un hecho, por lo menos en el caso de mi país, sí son ignorantes, se lucen como ignorantes. Son inmorales, porque conociendo realmente, o habiéndose les dicho esto, insisten en la misma práctica. Y luego, a mí me parece que es también una parte de gran inconsciencia, por los efectos que habíamos hablado contigo, que esto está traduciendo en el medio ambiente. Que está llegando al medio ambiente. Te doy un ejemplo de la soya transgénica, que está ahora en Brasil. Paraguay se destruyó el bosque atlántico. En poquísimos años, por la soya. Ahora tú vas a Paraguay y ves miles de kilómetros de pura soya. Entonces, esta soya, con los agrotóxicos que van en el paquete, porque no te venden la semilla, te venden la semilla, más unos agrotóxicos. Esta planta es resistente a los agrotóxicos, pero el suelo, las codornices, los insectos, las lombrices, los microbios, los hongos, todo lo que vive, y el suelo no es un material de ingeniería, es vida. Y su capacidad de fijar carbono va relacionada a la capacidad de retención de agua, se hace vía vida, no vía químicos. Entonces, estas toxinas BT que van incorporadas en ese paquete, tardan mínimamente 30 años en el suelo, en el ácido húmico y en la arcilla almacenados. ¿Qué significa eso? Que por los próximos 30 años eso es un desierto. Y si no plantas esa semilla transgénica, nada te crece. Porque el resto está muerto. Y está muerto a largo plazo. Esos daños a largo plazo no están estimulados. ¿Y por qué, por ejemplo, en Argentina, los productores de soya alquilan tierra? No la compran, alquilan. Porque a los 6, 7 años eso ya no sirve. Y se mudan, y se mudan, y se mudan. Yo crecí en el sur de Brasil cuando empezó la soya en el estado de Rio Grande do Sul. Y a los pocos años empezaron a haber dunas de arena donde se plantaba soya. Entonces se fueron mudando cada vez más al norte hasta llegar al Mato Grosso. La deforestación amazónica hoy sigue siendo un poco purganaría, pero mucho tiene que ver con la soya. Bolivia está deforestando por soya. Entonces los impactos de eso en el ambiente a largo plazo, con toda la cadena que se ve afectada, no solamente por los agrotóxicos vinculados al paquete, porque es mentira decir que es para reducir agrotóxicos. Eso está comprobado que no. De hecho, si no regresamos a una actitud de restauración, el planeta no tiene futuro. Los ecosistemas hay que restaurar su capacidad productiva para que sigan brindando servicios que ocupamos. Y eso no va a través de paquetes químicos o transgénicos. Eso va a través de regresar a la naturaleza, donde también es mentira que, por ejemplo, la producción orgánica produce menos que la química. A largo plazo no es cierto. O sea, si pasar de una producción química a una orgánica rentable, te lleva 6, 7 años. ¿Por qué? Porque tienes que reconstruir la vida en el suelo, la vida en el agua, la vida del entorno. Y eso no regresa tan milagrosamente. Ahora, cuanto más sigamos en esta tendencia, menos semilleros naturales tenemos de donde recuperar vida para reintegrar. Entonces, más bien en estos países, el caso de Guatemala, que tiene más del 50% de sus tierras agrícolas deterioradas, nosotros nos comprometimos al firmar los documentos de la Convención de Diversidad Biológica de Nagoya, la meta 15 de Aichi, que son 20 metas, ha cumplido el 2020. Países como Guatemala se comprometieron a restaurar mínimamente el 15% de sus tierras agrícolas degradadas al 2020. Esa restauración de tierras requiere una nueva concepción del desarrollo. Pero es la única solución para adaptarse al cambio climático. Mentira que estas transformaciones iningeniales nos van a permitir solucionar el tema del cambio climático, que es lo que están proponiendo. Ah, no, no. No hay agua. Vamos a crear una soya que aguante sin agua, que crezca sin agua. Ah, que hay temas de temperatura. Vamos a modificar genéticamente para que aguante el calor. ¿Quién se cree esas historias? No, no, no. Parece ciencia ficción. ¿Y el ser humano quién lo va a modificar para que aguante condiciones de esas? Déjame hacerte una pregunta. Lo que yo estoy entendiendo de lo que tú nos estás diciendo es que el hombre, con estas transformaciones genéticas, le está pegando un golpe a la naturaleza. Totalmente. Sin saber los resultados. Sin saber los resultados. Que la destruye. Pero regresar a reconstituir todo lo que estamos destruyendo está difícil. Pero es la única solución. No, pero está imposible. Imposible no. No. Se puede ser. Hoy en día existe. Es una cuestión de que los tomadores de decisión junto con la sociedad civil informada y educada digan, un momentito, paremos esto y hagamos las cosas bien. El tema es que hay los intereses económicos de las industrias farmacéuticas. ¿Por qué las industrias farmacéuticas están peleando? Porque entonces van a tener que pagar por los principios activos que están sacando de la selva maya. Claro. En ese momento van, recolectan, producen sus... Y nunca nadie vio el producto activo. ¿Por qué van a las comunidades a que los indígenas les enseñan las plantas medicinales? Ah, porque quieren saber los pibipares. Para después. Obligar al país a pagar el patente. Y enfermades como el SIDA, como hizo Suráfrica, dijo, un momentito, aquí suspendemos las patentes porque yo tengo que salvar a mi población. Y aquí vamos a producir las medicinas violando el tema de los patentes porque vamos a salvar la población. Vamos a estar en ese nivel. No podemos llegar a ese nivel. Entonces, necesitamos tomar decisiones muy éticos, muy correctos, que piensen en el bienestar de la población y no en el bienestar de una corporación o en su bienestar de alguna forma que la corporación está ofreciendo lo que sea asistencia técnica para salvar el país. No sé. Puede ser que sea eso. Ahora, yo te hago una pregunta. si un deterioro por una modificación genética nos va a dejar un efecto residual, como tú decías, de 30 años en el medio ambiente en algunos campos, ¿hay alguna forma para reducir ese periodo de 30 años? Tenemos que generar metodologías para poder limpiar. Es como decir, ¿cuánto vamos a tardar en rehabilitar Chernobyl o Japón contra la radiación? Ahora, ¿quién va a pagar por eso? Ah, no hace la empresa. Porque nos va a dejar un cheque. Ella va a haber distribuido esas utilidades en sus techos. Y de hecho, en estos meses, algunas de esas empresas tienen serios problemas con sus accionistas que están obligando a la Junta a cambiar sus temas éticos. Hay discusiones importantes en esas empresas. Porque la gente dijo, ya no más. Cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, uno tiene que tomar en cuenta las afecciones y cómo va a compensar esas afecciones. Eso es dependiendo un poco... ¿Cómo compensas una destrucción masiva de una genética planetaria? ¿Tú tienes una idea de qué eso se podría hacer? No, no. No podemos ni siquiera tratar, no podemos ni siquiera compensar los envases de plástico que nos inundan la basura. Y que de hecho, acaba de salir esta semana pasada un artículo donde las botellas PET y el agua embotellada tienen cancerígenos de altísimo nivel. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo, en realidad, apunta a enseñar por qué este amigo mío del Anderson en Houston me dijo que era asombroso cómo había crecido el cáncer en Guatemala por la gente que llega ahí. Y la gente que llega ahí es la que puede pagar. ¿Qué estará pasando de la gente que no puede pagar? Bueno, Edward, te agradezco muchísimo esta conversación sobre transgénico y espero que no sea la última vez. Definitivamente no. Quiero tenerte muchas veces más. La vida es pasión y la vida hay que defenderla con pasión. Y la oportunidad de comunicar cosas a las personas que no están enteradas es fundamental si queremos ponerle control a esto. educación es básico y yo te agradezco muchísimo que me hayas dado este tiempo porque esto va a ser muy bueno para mi país y para toda la gente que en una u otra forma en Guatemala está interesada en parar estas inmoralidades y absurdos a los cuales nos están sometiendo y que no sabemos ni siquiera los daños que nos están causando. Así que muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias.